Música Dime si llegue a tiempo para la rumba Hoy traigo aquí un cantar para el 20 Y también traigo un santo de alegría Pa' que se entiende todo aquel que no lo esté Que suene el quinto, me metí con la bomba bola Hoy tengo ganas de bailar y echar un pie A ver, solo quiero que cuando yo cante baile Y que baile todo solo a punta el pie Música Música Música